Los Cañas y su grupo Los Cañas del Sabor Porque esa cabrera mi mujer Me dice que le cante un amor Como esa que va a cantar, ye ye Porque si no se lo canto yo Seguro que me bajo, ye ye Para montar el muro Se necesita que el burro sea manso Para montar el muro Se necesita que el burro sea manso Oiga lo que dice mi mujer 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 Esto es la formula perfecta de la cumbia Los Cañas del Sabor Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres, ye ye Yo le digo tampoco, no, no Ahora como me confongo yo Porque esa cabrera mi mujer Me dice que le cante un amor Como esa que va a cantar, ye ye Porque si no se lo canto yo Seguro que me bajo, ye ye Para montar el muro Se necesita que el burro sea manso Para montar el muro Se necesita que el burro sea manso Los Cañas, es un grupo Los Cañas del Sabor Los Cañas del Sabor Los Cañas del Sabor